O sea, trabajan juntas en casa presidencial y no se conocen, pero pueden aprovechar mañana. ¿Vos de dónde sos? De los guidos. Va ganando, Mop. Bien, o sea, respeto, respeto. ¿Alguien más? Levántame la mano, ¿quién, quién? Dos cercas, ¿quién? Así me gusta, el que es de barrio grita. ¿Verdad que sí, pa? Y si me entiende por pa, es porque es un pa. Muchas gracias, chiquillos. A mí me gusta mucho siempre, ¿verdad? ¿Quién más? Venezuela. Queremos a los hermanos venezolanos mucho, de verdad que sí, en Costa Rica. Los queremos muchísimo. De verdad, yo conocí dos Venezuelas, la antes de y la Venezuela actual. Y de verdad que me identifico mucho y los quiero muchísimo. Gracias. Gracias, Venezuela. ¿Qué sería de mis universos sin ustedes? De verdad, los queremos un montón. No, mentira. Pero queremos mucho a Venezuela. Respeto máximo. De verdad, todos yo creo que tenemos en nuestro grupo de amigos a alguien que le dicen el chamo, ¿ah? A todos tenemos un chamo. Y si hay un chamo aquí, saludos, mi amor, aparte de usted, la queremos mucho. De verdad que sí, chiquillos. Bueno, les estaba diciendo que yo vengo de un barrio un poco complicado, ¿verdad? Por los linderos del infiernillo en Alajuela. Sí, por ahí, en las orillitas. Es que usted estaba en el REM, pero cuando usted estaba ahí a mí me echaron. ¿Me entienden? De pipi, usted sí terminó. Lo que les quería decir, chiquillos, es que cada una de las cosas que yo he experimentado en mi vida con las redes sociales, con el trabajo, las he construido a punta de brete, a punta de fajazos de la vida, a punto de aprender lo que sí y lo que no. No, me explico. O sea, yo vengo de un barrio, a mí me gusta mucho ver cuando la gente de plata, cuando los pipis, respeto a todos los que están aquí, ¿verdad? Dicen que van a pasar un fin de semana de adrenalina. Y uno les pregunta que qué van a hacer. A mí me dicen canopy rafting, no sé, ir a multi sin plata. ¿Verdad? Yo disfruto porque digo, madre, usted no sabe lo que es adrenalina. Usted no sabe lo que es bajarse en el último bus del barrio de uno. Con el bulto del brete, un topper y una cucharita que hace tilín, tilín. Y toparse de frente al Brian y al Kevin. ¿Verdad? En ese momento, abandonarse a la suerte. Eso es adrenalina. Pero lo que usted dice es cuando usted siente que los dos pasan. Y no pasa nada. Uno se siente como el viento de la Rosa de Guadalupe, así. Pero bueno, como les decía, yo disfruto mucho. Hoy de las redes sociales. Y les quiero compartir varias cosas que yo he ido aprendiendo de las redes sociales. Porque como les decía, nosotros, todas las personas que están aquí y los chicos que de verdad se dedican de esto enteramente. Y que tienen un alto prestigio en lo que tiene que ver con redes sociales. Mi máxima admiración y mis respetos. Porque no hay un manual. O sea, hoy en día nosotros mismos estamos escribiendo de alguna u otra manera los principios de las redes sociales. Que sí, que no, que cosas pueden generar esto, que cosas pueden generar algo positivo, algo negativo, que cosas se pueden monetizar, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que me dijeron que tengo que disimular que esto funciona. ¿Verdad? Estas son las redes sociales que yo sé usar más o menos. ¿Verdad? Ok, aquel de allá es mi perfil de Instagram. Yo en Instagram tengo 262 mil seguidores. No me explico cómo. Esta es mi página personal. No, esta es mi fanpage. Choche Show. Es un nombre polísimo, yo sé, ¿verdad? Pero de ahí. Choche Romano, alguien me lo robó. El fanpage. Intenté negociar con él por las buenas. También lo amenacé de muerte y tampoco funcionó. De hecho, ustedes buscan el fanpage de Choche Romano y tiene más seguidores que el mío. Al chile. O sea, hay un maje que se llama Choche Romano como página y tiene más seguidores que yo. Y no le saca plata al baboso. Pero bueno, esa es mi fanpage. Tengo 101 mil seguidores. Este es mi Twitter. Tengo 91 mil 153 seguidores. Aquel es mi Snapchat. No sé muy bien cómo funciona. Pero tiene un número que dice 19 mil 281. Snapchat tiene una característica, de verdad, no sé. O sea, si usted es mayor de 25 y tiene Snapchat, considérese un degenerado. De verdad, madre. No sé, yo no lo logro a veces, de verdad. Yo veo a mi tío subiendo videos con cara de perro y no lo logro, de verdad. Pero bueno, eso es un tema aparte. Después les voy a hablar de eso. Este es mi perfil personal. De verdad, aquí tengo 322 mil personas, 478. 78, perdón. Y 1,242 personas que quieren ligarse conmigo de una manera virtual. Y 46 cosas que pasan en el mundo del universo virtual. Cada una de esas redes sociales, yo no sabía que estaba sembrando algo a futuro, ¿verdad? Porque yo soy así como que me gusta siempre ser bien bombeta y metido. Entonces, cuando salía una red social, yo simplemente me hacía una red social. Desde hace muchísimos años, o sea, Facebook la vez pasada me recordó un video de hace 7 años, ¿verdad? Donde yo estaba en Bemelatino, el canal de la música chata, ¿verdad? Si se identifican. Bemelatino, que lo quiero con todo mi corazón. Fue la primera plataforma que tuve. Y yo empecé a sembrar seguidores en Facebook sin darme cuenta. Esa es mi segunda cuenta de redes sociales. La primera me la robaron. También, ¿verdad? Me la hackearon. No sé si se acuerdan que hubo un tiempo como que estuvieron hackeando todas las cuentas de Facebook. La mía se fue en la tira. Gracias. Si la persona está aquí, negociamos al final, de verdad. Necesito de vuelta mi fanpage y mi cuenta. Ok, vamos a avanzar. Suento que, perdón, para disimular. Eso. YouTube, estas son partes de las plataformas de YouTube que he ido desarrollando, ¿verdad? Tengo mi plataforma personal. Ese es un canal que desarrollé con mi anterior relación. Oh. Sí, de las situaciones de pareja. Lo pueden visitar, es muy chistoso. El canal se llama A Quién Se Parece. ¿Verdad? Ese canal duró activo 4 meses. Todavía está activo. De hecho, tiene 8,662 seguidores. Y este es mi canal de YouTube que lo empecé hace poquito. Y tiene 3,571. Yo, ¿qué y para dónde voy con esto? Cuando yo me di cuenta, la primera persona que se me acercó una vez y me dijo, Choche, usted puede venir a tomarse una foto a mi consultorio de odontología. Y yo le cambio las calzas negras por blancas. Ese fue mi primer canje en redes sociales. De verdad, chiquillos. Y no es vara. O sea, se los digo con la mayor de la sinceridad. Yo me acuerdo de una persona, yo creo que me vio reír en tele. Y yo, ja, 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 ja. Y la persona dijo, a él hay que hacerle algo. Gracias a Dios por esa persona. ¿Verdad? Ese fue mi primer canje. No se me olvida. Entonces, yo dije, ok. ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero lograr? ¿Y para dónde me quiero proyectar con mis redes sociales? Hay una característica de las redes sociales que a mí me gusta mucho. ¿Verdad? Porque las redes sociales no olvidan, mae. O sea, las redes sociales no olvidan. Yo hoy estoy pagando muchos posteos y muchas estupideces que dije en redes sociales hace 10 años. Muchas cosas. No sé si ustedes vieron una entrevista que le hacían a Will Smith. ¿Verdad? Lo estaba viendo, lo estaba entrevistando a él en DeGeneres. Y él le decía que si no se sentía un poco como, no sé, como presionado de ver tanta estupidez que ponía el hijo de él en redes sociales. Y Will Smith contestó una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Que Will Smith decía, yo a la edad de Jaden pensaba igual o más estupideces. Solo que no tenía dónde expresarlas. Ese fue mi caso. Yo sí tuve dónde expresarlas. De verdad. Y hoy en día estoy pagando muchos de esos posteos. Ahora estaba hablando con Pardo en la tarde y yo le decía, mae, si uno pudiera ahorrar muchas cosas que escribió, ¿verdad? Porque vamos evolucionando con el pasar de los años. Y ya no pienso igual que hace 10 años hay muchas cosas. Pero bueno. En fin. Vamos a la siguiente, Filimina. Vea que usted toque de espaldas. Cuando dejan de ser una vagancia las redes sociales. Aquí les voy a hablar meramente de monetizar cada una de las cosas. Hasta las cosas que iba a hacer uno por plata, ¿no? No, espérate. Madre, le ha estado señalando. Vamos a devolvernos un segundito. No, devolvernos. La madre. Eh, perdón. Una más. Una más. Eso. Ok. Como les decía, cuando yo me di cuenta que las redes sociales podían dejar de ser una vagancia, y se lo digo mucho, yo trabajo todas las semanas en colegios, siempre animando, haciendo shows, en giras, etc. Tengo que confesar, lo trabajo muchas veces por plata y no por gusto en los colegios, ¿verdad? Les digo siempre a los chicos, porque todo el mundo se le acerca a uno con la misma mentalidad y con la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser youtuber? ¿Yo quiero ser influencer? Todo el mundo. Ustedes no tienen idea. Todos los chicos en los coles. Y el primer consejo que yo les doy es lo siguiente. Para todos los papás y para todas las personas que no están dentro, digamos, de esta onda, o que no entienden las redes sociales hoy en día, el estar frente a una computadora o frente a una cámara se puede volver una vagancia. ¿Verdad? ¿Cuándo usted puede demostrarle a las otras personas que ya no es una vagancia cuando usted empieza a monetizar? ¿Por qué? Porque la mamá es feliz, la mamá, yo he escuchado comentarios de mamás que dicen, yo no sé lo que le hace, pero ya no me pide plata. De verdad. Y en ese momento dejó de ser una vagancia cuando ya escucha a la mamá que dice, yo no sé, él pasa ahí metido en la computadora diciendo 50 cosas de mí, mi lista de reggaetón favorito, mis canciones, está haciendo un tag, yo no sé ni qué es un tag, dice. Yo estoy haciendo un tag, la vez pasa me hicieron un tag, pero era por una bolita de la cabeza y se la señaló. Pero bueno, al final de cuentas, como les digo, ¿cuándo deja de ser una vagancia cuando ustedes pueden monetizar? Yo me di cuenta de verdad que esto, chicos, estas son parte de las campañas, de alguna u otra manera mencionar unas de las campañas que tengo recientes, que he hecho para diferentes marcas, esa fue para el lanzamiento de unos nuevos celotitos de la marca Actu, esta fue para una campaña de extremos, esa es para Econo, ¿verdad? Vayan a comprar en Econo, es chivísima. Todo lo que ando es de Econo. Bueno, esta chivísima no es de ropa americana, pero no les diga. ¿Verdad? Esa es una campaña para el lanzamiento de Burger King, esa es para Aeropost, Harrow Café, etc. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno empieza realmente a utilizar las redes sociales para algo positivo, ya sea para que usted diga, bueno, les voy a ser sincero, nosotros hoy en día sacamos muchas cosas de las redes sociales, comida, ropa, dentista, canjes en muchísimas cosas, y ahí es cuando usted dice, ok, ¿qué estoy haciendo con mis redes sociales? Ahora sí, vamos a la siguiente filmina. Cuando se vuelven a mi favor, cuando puedo utilizar las redes sociales a mi favor, esos son dos eventos, ¿verdad? Este es un evento en el Teatro Expresivo en Pinares de Curridabad, mi show de stand-up, y este es en el Harrow Café. Se vuelve mi propia vitrina, mi propia valla publicitaria, mi propio canal de televisión, mi propio podcast, mi programa de radio, qué sé yo, o sea, se vuelve mi aula virtual, se vuelve a mi favor, yo lo puedo utilizar para llenar un evento, para vender mi producto, mis servicios, etc., etc., etc. Yo lo veo así, las cosas que yo he aprendido. Siguiente filmina que no es tan agradable. Perdón, no he disimulado. Cuando se vuelven en mi contra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido muchos episodios negros en redes sociales, oscuros, difíciles, ásperos, en redes sociales. Esa fotografía, les voy a contar la historia. Eso fue un show en Hooters. Ese soy yo, muerto de la risa, disimulando la muerte en el escenario. ¿Por qué les digo cuando se vuelven en contra de mí las redes sociales? Yo aprendí estos puntos. No se pelea en redes sociales. Yo peleé. Y morí en el intento. Cuando uno pelea en redes sociales, no hay manera de ganar. No hay manera de ganar. Siempre hay alguien más peleón. Y siempre hay alguien que sabe más. O sea, la santa inquisición del Facebook, le llamo yo. La casa de los todólogos. O sea, esa es la reunión de los todólogos. Todos en redes sociales somos de todo. Todo el mundo opina y al final de cuentas nadie sabe nada. Pero hay que pelear. Todos decimos, qué rico lo he callado. Lo que no sabes es que se me gastó el saldo. Pero no hay manera de salir vivo de las redes sociales, de un pleito en redes sociales. Repito, nunca se gana en redes sociales. No escriban al calor de la emoción, gente. Muchísimas cosas. No solo en ojos. Yo estaba hablando con Esteban cuando me contactó para esto. Ese posteo no se me olvida en la cabeza. Yo lo borré y ya había hecho capturas. Ya Coco Vargas me había destruido. Bueno, madre, ya había pasado por todas las redes, por Tome Palpinto, por todos los portales de Costa Rica. No se me olvida. Decía, descarga emocional. Así se llamaba el posteo. Imagínense. O sea, era yo simplemente con un show negativo que me había pasado, pero yo quería expresarme. Y yo quería decirles, qué pobrecito yo, que nadie me aplaudió. Eso no se hace. Porque eran, ¿qué? 80 personas. Eso se multiplicó a redes sociales y tuvo un alcance de más de un millón de personas. Lo compartieron más de 4 mil veces. Pero no era yo tocando piano. No era yo tocando piano. Era un ataque de chicha. Por eso, gente, antes, yo siempre digo que un posteo en redes sociales es como una flecha. Usted lo agarra y cuando todavía la tiene tensa, puede redireccionar. Antes de darle publicar o antes de darle send. Pero una vez que usted lo suelta, póngase chaleco. Si usted tira, póngase chaleco. Y la última, las redes sociales, lo que le decían antes, no olvidan. Las redes sociales no olvidan. Para positivo y para negativo. Es más, yo les voy a decir, fenómenos virales de los que ustedes se pueden acordar hoy en día. ¿Cuántos se acuerdan de pegando porte y la vara? Todos en algún momento anduvimos hace un diciembre. ¿Qué perro, pegando porte? Aquí estoy yo, este es mi porte, este es mi porte. Y ahí lo tenemos, es un recuerdo bonito. Ay, mi amiga la tocola, ni qué decir, ¿verdad? Y tantas cosas más, tantos fenómenos virales que hemos experimentado estos últimos días, porque las redes sociales no olvidan. Bueno, siguiente. Ok. ¿Hasta dónde quiero compartir y hasta dónde no? Yo aprendí eso también. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver el éxito en las redes sociales, uno quiere compartir todo. Todo. Quiero compartir mi título, quiero compartir lo que me comí, quiero compartir que estoy sentado en la taza, quiero compartir que no hay papel, quiero compartir todo. Pero, sí, ya voy. Sí, sí, sí. Un minuto y diez, yo le pongo. Si usted comparte todo, se aguanta. Legal. Después no ande diciendo, no se metan en mi vida. O sea, en mis redes, hasta aquí. Si ya usted abrió la puerta, chiquillos, se le metieron a patadas. Legal. Su vida privada es un arma cargada y apuntando hacia ustedes siempre en redes sociales. Por eso, si ustedes quieren compartir muchas cosas, yo cometí una estupidez, ¿verdad? Hace un año atrás, y quiero contársela a todos. Espero que esto no salga de aquí, ni de la gente que está viendo esta transmisión. Eso es un secreto que va a quedar entre nosotros, chiquillos. Yo tuve la gran idea de mi compromiso de matrimonio, grabarlo y compartirlo. ¡Qué idiota! Uno cree que todo el mundo se alegra con uno, gente. Uno jura que todo el mundo se alegra con uno. Yo juraba que estaban mis tías y mis primos en redes sociales. Gente, entre menos ustedes puedan compartir de cosas y guardar límites, mejor, porque ustedes no saben en qué momento van a terminar y verá qué lindo se ve eso como recuerdo ahora en YouTube. De verdad, o sea, siempre su vida privada en redes sociales es un arma disparada hacia ustedes y sin seguro. Siguiente filmina, mi amigo. Compartir una publicación. Yo me di cuenta que en redes sociales hay mucha gente, ¿verdad? Y en algún momento uno toma la posición de decir, esta publicación es mía, esta publicación se me ocurrió a mí, esta idea es solo mía, voy a generar un montón de ruido, de likes, etc. Nosotros nos dimos cuenta, ese muchacho que está ahí es el soborgen, no sé si lo conocen, ¿verdad? El otro es Gillo, mi compañero de breta y socio de muchos negocios y este soy yo. Uno muchas veces podría decir, esta idea es solo mía y la voy a aprovechar solo yo. Yo descubrí que compartiendo en redes sociales para todas las personas que tienen diferentes blogs, ya sea de comida, de fotografía, etcétera, 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 La manera de entrelazar canales y compartir contenidos es una de las maneras más tuanis para crecer. Vean por ejemplo esta publicación, esta publicación es de Gillo de hoy, esta publicación es hoy, lo puse hoy acá, no es que hice la presentación hoy, sino que lo agregué. Legal, esto está preparado ya hace meses. Esa publicación dice, ¿cómo odio cuando un jugador de la CL me agarra el celular? Es una publicación que tuvo a la fecha, bueno, hasta hace dos horas, 14,694 likes, de hoy, o sea, de ahorita, orgánico, sin pagar absolutamente nada y de esa publicación se comparte otra publicación que fue dos horas después y nosotros quisimos comprobar que si compartiendo el contenido generábamos más. Mi publicación, ahí lo ven después, una hora después, 6,355 likes y contando, ¿verdad? O sea, definitivamente el compartir en redes sociales siempre va a generar más. Compartir mi contenido, mi conocimiento, como lo decía el señor español ese que habla gracioso, ¿verdad? Que él decía que tiene un aula virtual y que toda la gente se puede mentir a su marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. Compartiendo siempre las cosas son más tuanis y el crecimiento va a ser orgánico, orgánico, 100%. Siguiente filmina. Esto es importante en redes sociales, aprovechar temporalidad, siempre es importante. No sé si ustedes se acuerdan que hace poco estuvieron haciendo unos calores insoportables, es más, la fecha es del 23 de abril. Todo el mundo se identificó con esa publicación porque todos sentimos calor. No importa si usted es liguista, sapricista, si usted va con cualquier tipo de denominación, de creencia, todos sentimos calor. Todo el mundo se identifica con una temporalidad y de alguna u otra manera aprovechar algo que está pasando y montarse sobre eso, funciona. concierto y Justin Bieber. Iba a generar, o sea, iba a generar de alguna u otra manera y estos son dos ejemplos sacados así, entre otro montón de cosas. Les pongo un ejemplo de un posteo que hice de cuántos vieron el estoy trabajando. Eso se volvió muy conocido también de alguna u otra manera. Una temporalidad siempre me va a generar esto, el intercambio de opiniones, el compartir, el share, etcétera, 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 etcétera. Ok. Negocios en redes. Ahorita les voy a contar uno de los planes que estamos desarrollando nosotros en redes sociales, ¿verdad? Y es una plataforma que hoy en día nos está generando más ingresos que la misma televisión. Tenemos un programa web en Facebook que se llama Show de Web Boss. Muy creativos. ¿Verdad? Ese programa, para que ustedes se hagan una idea, tiene ahorita un alcance de 155 mil personas en una hora. Nada más en una hora personas que están conectadas con nosotros en ese momento de 44 mil reproducciones, 49 mil, 50 mil reproducciones, 171 mil personas alcanzadas y ustedes lo pueden ver es todos los lunes a las 6 de la tarde en el Facebook de Show de Huevos. Esta es una iniciativa que nosotros tomamos después de que cerraran el canal en el que trabajábamos. ¿Verdad? Porque nosotros somos de la Juela, Gillo y yo nos pasamos a Santana porque ahí estaba Canal 9 y que nos cierran el canal, Y que nos quedamos sin brete los dos, ¿verdad? No fue que nos echaron, cerraron, o sea, cerramos el canal, así con candadito. En ese momento nos entregan las prestaciones del canal y nosotros decimos, ok, ¿qué hacemos? Vamos a buscar otro espacio televisivo o empezamos nuestra plataforma digital. ¿Qué hicimos? Compramos todo un equipo de transmisión web, todas las switchers, cámaras, o sea, un set, todo lo que ustedes se imaginan como un programa de transmisión en televisión, pero lo hacemos hoy en día en redes sociales. Estos son los resultados. Agarré dos capturas de pantalla de marcas que están trabajando con nosotros para que se hagan una idea. Tenemos a la gente de Goyo en el programa y también a la gente de Pozuelo. Nada más para que se hagan ahí una idea y otro montón de patrocinadores que hoy las redes nos están generando más que la misma televisión y que la radio para que se hagan una idea. Ok, siguiente diapositiva. Conclusiones, y estas conclusiones son muy mías. O sea, como les digo, yo no tengo un manual de redes sociales, yo simplemente les comparto lo que he ido desarrollando a lo largo de las redes y lo que me ha funcionado, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta nada más, porque yo me considero una persona sencilla, clase media, donde mis dos papás trabajaban para aunque sea comer en blanco y negro, arroz y frijoles, legal. De hecho, yo veía un tomate en mi choza y decía, hoy es quincena, legal. Y si había un pedazo de queso, yo me sentía honrado, madre. Conclusiones, primera conclusión que yo saqué de toda esta vara, vean. Siguiente diapositiva. No monten a los haters en su plataforma. No lo hagan. No lo hagan. Yo lo hice. No lo hagan, gente. De verdad, yo no sé de todos ustedes que tienen algún tipo de blog, algún tipo de página, una red social, un canal en YouTube. Siempre va a haber una persona ahí que está en desacuerdo con su trabajo. Ya uno tiene que aprender a interiorizarlo, a tragárselo con aceite y a disfrutarlo. No monten a los haters dentro de su plataforma. ¿Por qué? Porque usted mismo está utilizando sus canales para ponerlo sobre el mapa. Si esa persona no estaba en el mapa, ya lo pusiste. Y si la gente no lo ubicaba, ya irá a ver. Si usted puso el comentario de fulanito de tal a las tres, tal, 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 la gente va a decir quién es fulanito de tal y va a entrar a ver a fulanito de tal. A menos que usted quiera provocar algo, algún pleito en redes sociales que tenga un fin para algo como el de Residente Calle 13 y Tempo que está ahorita en redes sociales, que eso es un plan publicitario para la gira de Residente Calle 13. Esa ya se la debe venir, ya se las adelanto. Siguiente conclusión. Gente, pidan disculpas. Les va mejor. De verdad, es como un pleito de pareja. No hay cómo ganar. O sea, usted dígale, sí, mi amor, me equivoqué. De verdad, la próxima vez bajo la tapa del baño, se lo prometo. Así no la baje, chiquillos. De verdad. Siguiente conclusión. No cambien con las personas aunque esas personas cambien con ustedes. Yo descubrí eso con una persona que trabajaba en una agencia de publicidad. Tuvimos un altercado. Yo dije, andaba en un mal día, simplemente. Pero resulta que las agencias de publicidad, los gerentes de marca y muchas otras personas que trabajan con diferentes productos. No sé si han visto que usted se lo topa hoy aquí, mañana se lo topa por allá, después trabaja aquí, cuando se da cuenta volvió al mismo lugar y usted hace, ay, ¿cómo estás? Ay, ¿a nombre de quién la factura? ¿verdad? Chicos, no cambien. O sea, si ustedes pueden tratar de mantener el pleito para ustedes, ustedes dicen, ma, yo me lo voy a tragar, lo voy a disfrutar solito, ahorita se le pasa, fue una chicha del momento y a seguir avanzando. Siguiente conclusión. Amen, aunque no sean correspondidos en redes sociales. Man, no hay nada más cólera que alguien le ponga un comentario y usted le ponga una carita con beso. Hagan la prueba, usted le pone un corazón. Cuando me ponen cualquier cosa, yo le digo, sí, gracias por meterte a mi página, te queremos. De verdad, vas a ser parte de la lista de inbox para cuando tenga el siguiente show. No, peleen con la gente, ustedes le ponen un corazoncito, es más, hagan la prueba, la gente no está acostumbrada a que ustedes los amen hoy en día. Dígale usted a su mamá ahora, mami, te amo, le va a decir, que me va a pedir. Hagan la prueba, ma, esto no falla. Usted le dice, mami, te amo, y la mamá le va a decir, ¿qué hiciste? De verdad, esta vara nunca falla. Y el mayor de los consejos, de verdad, que yo le voy a decir que es una parte de un libro muy tuanis que a mí me gusta, es este. Hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta para cada una de las cosas que ustedes hagan, chiquillos. Primera Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo que ustedes hagan, sus fotos, sus recetas, lo que sea que hagan, ma, háganlo con amor. Disfruten lo que están haciendo, si no lo disfrutan, la gente lo va a sentir. O sea, yo siempre decimos que antes de un show, si nosotros no nos la estamos pasando bien, la gente no la va a disfrutar. Disfrútenlo. El compita que vendió todas las varas para irse de tour, ahora me estaba diciendo, ma, yo disfruto cada cosa que hago, las chiquillas de la foto, en fin, cada una de las cosas que ustedes hagan, háganlas con amor y disfrútenlas. Y la última de mis conclusiones, nunca dejen de intentarlo. Siguiente diapositiva. Nunca. Siguiente diapositiva. Nunca. ¿Verdad? Y ahora sí, la última, para terminar. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias de verdad. Gracias a la gente de ULatina. Gracias a Esteban. Como les decía, nunca dejen de intentarlo. Buena nota. Nos vemos en la próxima.